Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, en el que voy a contaros de forma resumida todo lo que ocurre en el segundo libro de Canción de Hielo y Fuego, titulado Choque de Reyes, que corresponde a la segunda temporada de la serie de Juego de Tronos. Tal como acababa el resumen del libro anterior, este libro empieza con cuatro hombres que se consideran reyes. Joffrey, el supuesto hijo del antiguo rey Robert, pero que en realidad es fruto del incesto entre la reina Cersei y su hermano Jaime, luego Stannis, el primer hermano de Robert, que se encuentra en una isla en el mar, en tercer lugar Renly, el hermano pequeño de Robert y Stannis, que se encuentra en el sur, y Robb, el hijo primogénito de Eddard, que se proclama rey en el norte. El verdadero rey del reino debería ser Stannis, dado que Robert no tuvo hijos legítimos y él es su primer hermano. Sin embargo, la gente no lo sabe porque piensan que Joffrey es el verdadero hijo de Robert. Además, los hombres de Bastión de Tormenta serían los vasallos más leales de Robert, y ahora que él ha muerto, deberían ir todos con Stannis, pero como se trata de un hombre duro, frío y antipático, prefieren ir con Renly, porque a pesar de ser el hermano pequeño, es alguien mucho más bueno y amigable que Stannis. Así pues, a pesar de ser el rey legítimo, Stannis es el que cuenta con menos apoyos de los Cuadro Reyes, y su ejército tan solo es de entre 3 y 5 mil soldados. Tywin Lannister, padre de la reina y abuelo del rey Joffrey, se encuentra con un ejército de unos 20 mil soldados y está en un castillo aguardando a que Robb haga un movimiento en falso para poder atacarle. Tyrion, el hijo enano de Tywin, ha ido a la capital para poner al rey Joffrey bajo control y que no haga tonterías. Allí también está Sansa como rehén, la hermana de Robb, mientras que Robb tiene en aguas dulces a Jaime como prisionero. Pero la otra hermana de Robb y Sansa, llamada Arya, se encuentra libre, pues fue rescatada por un guardia de los que vigilan el gran muro en el norte. El guardia la saca de la ciudad junto con otros 30 hombres y niños, a los que quiere llevar al muro para que sirvan como soldados, excepto a Arya, a quien promete que dejará libre en Invernalia cuando pasen por allí. Por desgracia, muchísimo antes de llegar, son atacados sin motivo por un centenar de soldados de Tywin, quien les matan a casi todos, incluyendo al guardia. Solo Arya y unos más consiguen sobrevivir, pero son capturados y llevados al lugar en el que está el ejército de Tywin, donde se convierten en esclavos y criados. Mientras, Robb envía a Catelyn, su madre, hacia el sur para que vaya a hablar con Renly y pactar una alianza. Renly tiene 21 años y parece que vaya a ganar la guerra, dado que posee el mayor ejército. Por un lado tiene el apoyo de todos los vasallos de Bastión de Tormentas, mientras que por el otro lado contrae matrimonio con Margerick, que tiene 15 años y es la hija del señor de Altojardín, cuyos hombres también le dan su apoyo. Así que, en total, Renly lidera un ejército de entre 80 y 100 mil hombres y marcha hacia la capital para conquistarla y vengarse de Cersei y Joffrey. Pero cuando Catelyn se reúne con Renly, reciben la noticia de que Stannis, en vez de unirse a él para atacar la capital, está asediando Bastión de Tormentas, que es la fortaleza principal de Renly. Airado, Renly conduce su ejército hacia allí y pide a su hermano la rendición, pero él se niega, a pesar de que se encuentra ampliamente superado en número. Entonces Renly, sin más opciones, decide enfrentarse a él, pero a la víspera de la batalla, Stannis hace uso de una magia oscura y consigue asesinar a Renly mientras él está en su pabellón poniéndose la armadura. Al morir Renly, el ejército que le seguía se divide en dos. Por un lado, los hombres de Bastión de Tormentas, que antes le habían dado la espalda a Stannis, ahora se unen a él, dado que es el único familiar de Robert que queda con vida, mientras que por el otro lado, los de Altojardín vuelven a sus tierras con un odio haciago hacia Stannis. Y, por su lado, Catelyn vuelve a aguas dulces. Por su parte, Tyrion tiene el mando de la capital, pero cuenta con muy pocos soldados y sabe que cualquier ejército que les ataque podrá derrotarles enseguida, así que intenta buscar a todos los aliados posibles. Primero decide enviar a Myrcella, la hermana pequeña de Joffrey, que tiene nueve años, a Dorne, para que en el futuro se case con uno de los hijos del señor de esa región. De este modo, Tyrion pretende que todos los soldados de Dorne, que son 50.000, les ayuden en la guerra, o por lo menos, que no se levanten contra ellos. Y en segundo lugar, después de la muerte de Renly, Tyrion envía a Meñique, el consejero que había traicionado a Eddard, al sur para que negocie las condiciones de una alianza con los señores de Altojardín. Tyrion se quiere aprovechar de que ahora esos hombres odian a Stannis, para que sí, Margaery, la antigua esposa de Renly, que ahora está viuda, se case con Joffrey y sea la futura reina, y con ello Tyrion espera ganarse el apoyo de todos los soldados de Altojardín. Mientras, Robb, en vez de avanzar contra Tywin, va en dirección contraria, y arrasa las tierras de sus enemigos ahora que están desprotegidas. Eso hace que Tywin finalmente abandone su castillo y vaya hacia el oeste, pero no es capaz de cruzar aguas dulces, y se desvía hacia el sur. Entonces Arya aprovecha la ayuda de Jaquen, un terrible asesino a quien ella había salvado la vida, para liberar a los prisioneros de Robb que habían cerrados en el castillo, quienes matan a todos los soldados de Tywin y se hacen con la fortaleza. Arya queda fascinada con la habilidad asesina de Jaquen, quien antes de irse le dice que si algún día quiere reunirse de nuevo con él, deberá cruzar el mar e ir a una ciudad llamada Braavos. Entonces Bolton, el lugarteniente de Robb, va al castillo reconquistado, y bajo su mando se reagrupan todos los vasallos de Robb que habían quedado desperdigados desde que Tywin les derrotara en el libro anterior, y en total forman un ejército de 10.000 hombres. Dado que son vasallos de Robb, Arya debería contarles a todos su verdadera identidad, y que así puedan llevarla con su madre y su hermano, pero decide no decir nada y se escapa por su propia cuenta para ir hacia aguas dulces. Pero al mismo tiempo que todo esto sucede, el señor de las Islas de Hierro, llamado Baelon, también se autoproclama rey y decide aprovechar que Robb se ha llevado a todos los ejércitos de Invernalia para hacer tres ataques simultáneos por mar para invadir el norte ahora que no hay protección. Unos pocos consiguen llegar hasta la propia Invernalia, donde casi no queda nadie y conquistan el castillo. Por suerte Bran y Rickon consiguen escapar con cuatro compañeros, y como es peligroso que se mantengan juntos, deciden separarse. Rickon y una mujer van hacia el sur, mientras que Bran y los otros tres se dirigen al norte. Además, los pocos soldados de las Islas de Hierro que habían conquistado Invernalia son atacados por el bastardo de Bolton, llamado Ramsey, quien los mata a todos, tanto a los enemigos como a los sirvientes que estaban prisioneros, y después de eso decide quemar el castillo entero, que queda completamente derruido. Luego Ramsey se va hacia el este. Paralelamente, Stannis decide atacar la capital en un ataque simultáneo por mar y por tierra. Había tardado tanto tiempo que Tyrion había podido preparar una buena estrategia. Construye una cadena gigante que cruza el río de la ciudad para que los barcos enemigos no puedan escapar, y luego usa el fuego valyrio, que es un fuego capaz de arder incluso en el agua, para destruir todos los barcos. Aún así, Stannis tiene tantos hombres que Tyrion se ve obligado a salir de la ciudad para luchar, y resulta traicionado por uno de los guardias reales, quien le hiere en la cabeza y le deja medio muerto. En el último momento, Tywin aparece con su ejército unido al de Alto Jardín, quienes habían aceptado la alianza que les había ofrecido Tyrion días atrás, de modo que atacan a Stannis desde la retaguardia y destruyen lo que queda de su ejército. Solo unos pocos consiguen huir, el propio Stannis uno de ellos, y se refugian en una isla en el mar, en donde habían partido en un principio. Así pues, entre Tyrion y Tywin consiguen ganar la batalla. Tywin se convierte en el regente de Joffrey hasta que el chico alcance la mayoría de edad, y los señores de Alto Jardín se quedan en la capital, mientras que Margaery viaja hacia allí para poder casarse con Joffrey. A todo esto, Sansa sigue como prisionera en la ciudad. Y mientras todo esto sucede, en la otra punta del mundo, en el muro, 300 guardias salen hacia el norte para investigar las desapariciones que ha habido últimamente entre sus exploradores. Reciben la noticia de que miles de hombres salvajes se están agrupando bajo un solo rey, pero no saben exactamente dónde están o qué buscan, de modo que algunos hombres son enviados para rastrear, entre quienes está Jon, el bastardo de Eddard. Sin embargo, por el camino, él y sus compañeros son atrapados por los salvajes, y antes de morir, su capitán le encomienda la misión de infiltrarse con ellos para descubrir qué es lo que pretenden. Jon obedece la orden, pero para ellos se ve obligado a matarle, y, así, los salvajes le aceptan y se lo llevan con ellos. Además, al otro lado del mar está Daenerys, quien continúa con sus tres dragones y con la intención de conquistar todo el reino de Poniente. Entre sus viajes se encuentra con una hermandad de magos que le muestran partes de diferentes profecías, pero que Daenerys no logra entender del todo. Después de esto, como Daenerys no consigue nuevos soldados que apoyen su causa, decide volver de nuevo a la ciudad de la cual había partido al principio del libro anterior. Y con esto termina el resumen de Choque de Reyes, el segundo libro de canción de Hielo y Fuego. Antes de irme, simplemente quiero dejar claro que es evidente que he omitido un montón de detalles, con el objetivo de hacer el resumen lo más breve y lo más claro posible, y además quiero pedir disculpas por posibles errores de pronunciación que haya cometido, puesto que todos sabemos que en inglés raras veces se pronuncia un nombre como lo haríamos en castellano, y aunque he intentado hacerlo lo mejor que he podido, es posible que me haya equivocado con alguno. Dicho esto, espero que hayáis aprendido, dadle al like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.